Tranquilo, yo te voy a ayudar. Vamos, primo. No te voy a soltar, ¿eh? Yo te voy a ayudar a entrar poco a poco. Sí, pero a la cárcel. No te voy a denunciar y lo sabes perfectamente. Pero tampoco me vas a reincorporar a la empresa, ¿verdad? Es muy grave lo que hiciste, ya lo platicaremos después. Si no me reincorporas, me tiro. ¿Qué? ¿Me vas a amenazar ahora? Bueno, ¿tú crees que estoy bromeando o qué? ¿Me tiro porque me tiro? Jerónimo, por favor, no digas idioteces. Terminamos con esta farsa y tirémonos los dos. ¡No! Jerónimo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Escúchame bien, vas a volver a la empresa. ¿En serio? Sí, claro, somos familia, primo. Eso es lo que quería escuchar. Ahora agárrame que voy a entrar. A ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, no, no, no te sueltes, no te sueltes. No me quiero morir, no me quiero morir. Agárrate con fuerza. Tranquilo. Si nos damos, nos damos los dos. Jerónimo, sostente, sostente. Agárrame, primo. Sostente. Ahí voy. Vamos. Ahí estoy, ahí estoy. Ya estás, ya estás. Pasa una. Vamos, primo. Tú puedes. Tranquilo. Otra. Muy bien, Jerónimo. ¡Bravo! ¡Bravo, Mau! Eres mi héroe, mi super... Ay, mi superhéroe. ¡Bravo, Mau! Muy bien, quédate ahí. Ahora tú. Gracias. Primo, primo. Nunca más me vuelvas a hacer eso, Jerónimo. O sea, casi me... Eres un tarado. Ay, del beso no me ensa, que me duele. Es que casi te pierdo, hermano. Mira, eso que hiciste es muy peligroso. Ajá. Te lo digo en serio. O sea, nunca más. No, 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 ya no. Nunca más, Mauricio. Ya no lo vuelvo a hacer. Yo me voy a portar muy bien a partir de ahora. Eso me lo tienes que demostrar. Entonces, ¿puedo volver a la empresa? Sí, vas a volver, pero de mensajero. No, no, de mensajero otra vez no, primo. Y eso no es todo. Ahorita vamos al médico y después vamos a ver un terapeuta. No, 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 yo no quiero ir a un terapeuta. No, no, pero ¿cuál terapeuta? Vamos. A ver, a cinco noches. Chao, buenas noches, ma.